Muy bien soy Youtube y hoy vamos a un nuevo video de Like a Dragon Infinite Wheels, continuando la historia de Kasuga Ichiban, estamos en Hawaii y vamos a ese centro comercial, Anaconda, a ver que encontramos Que en el último capítulo lo hicimos de especialista y todo de películas, comida de gato Uy, que tal Vivian Pero va natural Tiene la parada de taxi, vale Ya, me estoy deviando, eh Esa aquí, aquí Y mucho gusto ¿Qué es esto? Oh, dura la entrada No, no quiero problemas, no quiero problemas Están buscando, ¿no? Hostia, vaya armario O para decirle dejarme pasar, ¿eh? Perdón Me pases, amane Hola, Dante Anaconda Shopping Center ¿Cómo se llamaba esto? ¿Centro comercial Anaconda? Estochísimo Ya, es el más grande de todo Honolulu Tiene de todo y más Deberíamos pillar suministros antes de ir al Distrito 5 Uff Aloha, después de lo que hablamos sentí la llamada de Hawái Quiero enseñarte algo divertido Nos vemos en la tienda informática de Anaconda Aloha, sirve tanto para saludar como para despedirse Este está el Profesor Sujimon ¿El Profesor Sujimon también se ha venido a Hawái? Hostia ¿Y esos tipos? Deberíamos Deberíamos Aloha Bienvenido No sirve para nada de los que tenemos, ¿eh? Con 50 15 pasos para otros personajes Va a cerrar el resto de compañeros Sirio nos vamos ya ¿A ropa? A batería Vale Mocasines Tien tapado Deportivas de viento Otros de cuero, de punta, esto es otro rango, tengo no se, 2500 gastarme en unos zapatos, ahorraría, 343 también, no voy a gastarme ni en bocasina, no tengo suficiente para esta guapa, me sale el icono del Sigway ese, no había visto, ¿dónde está esto? ¿por arriba o por abajo? miren nadie, son bordes, la informática, ¿es esto? si, me juro los cojones, ,, ,, ,, ,, Muy bueno lo veo yo para estar en el investigando Las historias secundarias de estas respuestas El número por el grado de avance de la historia porque pone el número 37 He saltado un montón de historias ¡Gracias! La verdad, está claro que le Por el grado de avance de la historia ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en este sitio, ¡as un pie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡��倉, lacards! ¡iz todo el juego! ¡Suscríbete! ¡Señor y el Chajitá! ¡¡Gol! ¡Felicidades! ¡Vamos a ver con el mundo! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Puedo ser el total de los compañeros! ¡Esta madre! ¡No, no! 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 ¿Qué es eso? Es decir, él no pelea, solo los entrenadores como Pokémon. En el combate de Sujimon, Ichiban se podrá aprueba como entrenador y sacará a otros aspirantes. Tendrá que indicar a los Sujimon qué ataques o habilidades emplear. Sácale partido a tu equipo y aprovecha los puntos fuertes y libres de los Sujimon para alcanzarte con la victoria. ¡Vamos! 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 Si te llegue a 10, podrás darles una instrucción. La velocidad a la que tu equipo consigue es depende de la velocidad de todo el grupo activo. Los ataques más poderosos consumen, más es. Mientras que los ataques que utilizan menos es, se pueden ejecutar con más frecuencia. Eligen las más apropiadas para cada situación. No sea tutorial demasiada cosa. El turno de Ichiban, como ya venga ya estoy como una moto, ¿qué hago, Kasuga? Podrán salir de que recibe un ataque. Caray, qué buena maniobra, Sadachi. Pues claro, y todo gracias a las indicaciones de Kasuga. Cuando tu equipo de Sujimon esté listo, entonces es el momento adecuado para atacar. Por cierto, ¿sabías que hay distintos tipos de Sujimon? Te recomiendo que nos mandes a atacar, a rivales sobre los cuales tenemos ventaja. Los combates de Sujimon son más complicados de lo que aparecen. Joder, hay tipos y todo. Los Sujimon se dividen en 5 categorías. Fuego, hielo, naturaleza, luz y sombra. Cada una tiene sus ventajas y desventajas con respecto a los demás. Si atacas a un oponente sobre el que tienes ventaja, le darás más daño y obtenerás más puntos más PM para usar ataques especiales. En la clave de los combates de Sujimon radica en entender la relación entre los distintos tipos y sacar partido de las debilidades del enemigo. Así era lo básico, ahora intentamos darles tus órdenes. La fleca hace al maestro. Vale, venga, va, que yo puedo. La posición de los Sujimon en relación con el enemigo repercute en su alcance y en su poder. Los ataques frontales son más potentes, mientras que los diagonales hacen más daño. Menos daño. Si estás demasiado lejos de un rival de diagonal, no podrás atacar. Ten siempre tu posición en el campo de batalla y fíjate en las flechas para comparar tu tipo de ataque con el del enemigo. En la línea roja significa que serás super efectivo. La blanca te hará daño normal y una negra que estará en desventaja. ¡Joder! Puedes cambiar un Sujimon por otro una vez por turno. Lo de curso prevención al pulsa X para reemplazarlo por otro del campo de reserva. Los Sujimon pueden seguir atacando después, pero las instituciones eso pueden revertir en el mismo turno. Ten en cuenta la composición del equipo enemigo y no desprende ningún intercambio. Demasiada traya. Demasiada traya. De que especies lo podemos. Vale. Vale. No le ha hecho nada. No le saqué ta vida. Estamos en raya. Siento que juntos nos estamos invencibles. Vamos a rematar la final con una jugada maestra. Sí, claro. Y con todo supongo. Demasiada traya, demasiada cosa para el juego. Los Sujimon acumulan puntos de moral conforme avanza el combate y crece el entusiasmo del equipo. Si aprovechas las ventajas de tipo y ataques a varios Sujimon, al mismo tiempo acumulas más payment. Más rápido se llenará el medidor, o sea, tu payment para ejecutar ataques especiales. Los ataques especiales pueden hacer muchísimo daño a los enemigos o curar a los Sujimon que estén a punto de desmayarse. Usarles en el momento justo, ya que estas habilidades tan potentes consumen payment por el fin del turno y vacíen por completo el indicador de S. ¿Qué crees? ¿Qué crees que me estoy inventando de algo? Nada. Y es que no podéis meter tanta cosa. Plata de motivación. Cuando uno de tus Sujimon es un ataque especial, puedes darle ánimos para que reciba algún impulso. La eficacia de tu apoyo viene determinada por la roja. Si está por el color rojo, el ataque golpeará a todos los enemigos e incrementará considerablemente el porcentaje de salud que recuperarán las sociedades curativas. El color verde garantiza que el ataque acierte de frente a un diagonal, además de aumentar ligeramente la curación. No obstante, si cae en el color azul, el Sujimon le traerá la vergüenza, donde se verá reducido si lo golpeará al enemigo que hay delante de él, disminuirá el porcentaje de salud que cura. Es una de tus labores más importantes como entrenador de Sujimon. Que sepan que lo apoyas. Pese a medida que atacamos la banda laboral del grupo, esto es una oportunidad para que hagamos algo suficiente. Alucinante. Los cometes se ganan a base de movimientos especiales. Eso sería todo de Kasuba, ahora solo queda que nos hagamos una foto para el recuerdo. Venga, venid todos aquí. Buen orden. Se vea. Pongo. No han conseguido ganar. Le pego es increíble. ¡Vamos! Vamos a podr right away! Venga, fuera. Más fuelsos. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. 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 Los Sujimon que recluta tras los combates han conseguido una experiencia de conseguirlo durante un tiempo en estado salvaje, vienen a ayudarla de forma instantánea a tu equipo, cuando los Sujimon parecen estar dispuestos a ganar otra persona a pelear, no hay motivo para no reclutarlo Es muy flojo, ya está, Sujimon ha trabado como me quedé exacto Si pides una lista de Sujimon en reclutables que encontrarás durante tu aventura, va que se actualiza automáticamente, contiene información muy útil, información muy poco útil sobre ellos Sujilandia dice que no existe, ¿verdad? Demasiada Demasiada cosa El combate de Sujimon es el último que esperaba, va a arreglarme aquí, porque quizás sea de usted y otra vez más Sujimon cuando se sea la oportunidad El rango de entrenador indica la reputación que tienes como entrenador de Sujimon aumenta la medida que ganas combates, así que es muy importante ir derrotando a los entrenadores rivales que te encuentres en Hawái En ese cierto rango de entrenador puedes retratar a un miembro de alto palco en un gimnasio de Sujimon Si consigues derrotarlo, conseguirás su medalla y subirás un rango de entrenador, que va desde novato hasta platino además Más animarás a tu Sujimon a esforzarse más y es el nivel máximo que también aumentará Demasiada cosa Perdón por la espera, te encanta meterte en líos, eh Oye, que tampoco es lo que estaba buscando Bueno, al menos parece que te lo estás pasando bien Venga ya, tíos ¿Para qué? ¿Vamos? Pues casi sí, aunque no hemos comprado demasiado, no deberíamos echar un ojo antes de ir por aquí No hemos comprado nada Ahí venden un huevo de cosas, por ejemplo No Tiene pinta, sí Si más nos vale pretecharnos a conciencia antes de ir al Distrito 5 Cuando entres al Distrito 5 no podrás volver a la ciudad ni guardar partido durante un rato, prepárate bien Nivel recomendado 13, equipo recomendado 2 Hola La partid 5 en la ciudad Mi termina la partididad Tiene que reparte bien Vamos a pedir hagas los 3 de Rani hay 4 pavos en la camiseta no puede ser buena bueno, vamos a la aventura vamos a comer algo aquí un café latte carrito estoy comprando me estoy llevando no estoy consumiendo la lente va a estar ahí hay una conversación no hay no hay no hay no hay no hay no hay Bien No voy a con esto, sabes si fuimos Andrés Unibail antes de irnos al distrito Hace la batería Ya y con tal favor pero me ubicado en gasuga No va a caer ninguno, no va a caer la vida Hostia con esta agua No va a caer, no va a caer No va a caer No va a caer No va a caer Cuidado con estos 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 5 vamos a subir un safe para adelante no tío no tengo que comer algo otra vez si me ha quedado un huevo no 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 reme no y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡O gran проблемы! ¡Claro! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Buen provecho! ¡No! ¡Napos steps! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mientras no me vean esos Cuchillador ¿Tanto me va a costar esto? ¿Cómo me está avisando? Vamos a ello, vamos a sufrir Ahí está Roma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Pero toma, ya estamos al tanto de la pelea, aquí ya no, y yo que sé, cuando perdí, pasé olímpicamente en el tema, entonces no puedes decirnos de nada que no puede haber sido, a ver campeón, ya me estás rayando con tanta pregunta, vale, venga, échanos un cable, ¿Tienes algo suelto? Gracias, tío, aquí tienes, tómate, otro copo en nuestra salud. Es el tipo que está entrenado justo ahí, uff, vamos a llevar a los mercenarios, ¿no? No tengo pasta, me da mole, normal que le haya dado a todos por el pelo, no te cuento, perdona, Kirin, te volveré a la pasta, no te preocupes, es un gasto necesario, invítanos de ayuda aquí. Vamos a ver si hay objetos por aquí atrás antes. Sí, se puede grabar, ¿no? No se puede grabar, no ha pasado lo mismo. ¿Dónde está quedando contigo? oye, el menudo canto de tío ¿te has dicho? nada, nada estamos buscando una tal Chitose ¿sabes dónde está? y la pregunta ¿este tipo de sitios los más listos sobreviven los más fuertes? ¿qué te dice por el interno? ¿creo que es una buena idea enfrentarte a nosotros? ahora estamos a pelear ¿qué queréis saber? ¿cómo acabamos de decir estamos buscando una tal chica llamada Chitose? con una pelea por ella ¿verdad? necesitamos saber dónde está en ese caso vais a tener que hablar con José vamos que es el que ganó ¿qué tiendas la suya? yo creo que lo que dices esa chulería tuya va a acabar matándote Kirisa gracias Kiryu pensaba que no lo contábamos ¿os habrá sido una culpa tuya? ya ves ¿lo has acojonado con solo no mirarlo? menos mal que te hagan tardar bien son fenómenos Kiryu menos mal que ha tenido las razones bueno venga vamos a buscar a José en marcha entre toda esta gente que busca a José a ver si se veis que está en el pavo este ¿no? ¿este es el José? no creo no he podido evitar poner la oreja ¿estáis buscando la tienda de José? ¿verdad? sí ¿por qué? ¿sabes algo? no se nos tiene a todos verdes de envidia últimamente acortejando a ciertas chavalitas ¿sabéis? acortejando está en plena parejita vamos jajaja dona de otra cosa dice que hasta se va a casar y tener hijos con ella ¿dónde podemos encontrarlo? en la tienda del final la de la tumbona la chita esa me tiene ¿me queréis hablar con él? yo que vosotros me amaría con mil ojos es un poco particular gracias o sea que tal José ganó el armario un poco de antes no toquen las cosquillas ¿vale? muy loco pues yo sí creerte bueno vamos déjase da ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué pasa? 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 a la pieza en ella, que no me ha hecho nada aquí están demasiado aquí están demasiado aquí están demasiado aquí están las cosas no 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 si no ah no no ah bueno bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Si le miran a las bandas primero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Os ha curado el Kiryu? ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué juan. ¡Person! ¡Suscríbete! ¡Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Persona Aman. ¡Vamos! ¡G 거야! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡¿Vale, ¿verdad? ¡Vale, como es un reconozco! ¡Suscríbete! ¡Jal no! ¡Suscríbete! ¡¿Ed?! ...¿No? ¡Pate! ¡Ah, evidentemente! ¡No me amé. ¡Estos no meto en eso! ¡Hues no he pido para el catálogo! ¿Dónde me lo era? ¡No me gustas! ¿Dónde? ¡Pate! Dónde me ayudó a ver si Hyundai el heardituto de a Baracuda... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pasa tan rato sin poder hacer nada. Gracias. Pasa tan rato sin poder hacer nada. Gracias. 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 Gracias.